Deja conocerte, déjame soñar Vivir un momento de felicidad Déjame besarte con todo este amor Quiero conocerte, sentir tu calor Ven del amor, ven del amor Seremos muy felices tú de mí y yo de ti Amar es muy fácil a alguien como tú Piel con piel unidos Soñando los dos Mirando la lluvia Del cielo al caer Soñando que el mundo Solo nuestro es Vender amor Vender a mí Seremos muy felices tú de mí y yo de ti Vender amor Vender a mí Seremos muy felices tú de mí y yo de ti Vender amor Vender a mí Seremos muy felices tú de mí y yo de ti Gracias.